Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos en la temática de los derechos humanos. Quiero abordar este gran problema desde tres aspectos. Uno primero con respecto a la historia, la evolución del reconocimiento de tales derechos y sobre todo en las constituciones o en el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, me concentraré en la naturaleza de los derechos para finalmente, en un tercer lugar, pasar a la fundamentación. Llegué a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces permítanme empezar desde ahí. Gracias. 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 la puede encontrar simplemente en un par de hojas. Yo tengo, estoy manejando una edición que precisamente en dos hojas ya está contenida la declaración total. Es un documento corto o cortito y quisiera presentar algunas ideas principales con respecto a este importantísimo documento. Bueno, sabemos que fue aprobado el 10 de diciembre de ese año por la Asamblea General. Les conté que hubo ocho abstenciones. Ahora empecemos indicando que el documento en sí tiene tres partes. En primer lugar hay un preámbulo que contiene varios considerandos. Permítanme contar. si no estoy mal, siete considerandos. Luego de los cuales dice la Asamblea General proclama la presente declaración y ahí viene un párrafo más y después del cual empieza el articulado que contiene treinta artículos y con eso termina la declaración. Bien, entonces, tres partes claramente delimitadas y les voy a leer el primer considerando a ver parte de la proclama y un par de artículos. Bueno, tal vez el bueno, leer, leer, creo que solamente dos artículos, pero haré mención a otros artículos que considero importantes. A ver, miren, antes de avanzar quisiera sentar un principio de interpretación que pertenece a la hermenéutica que es es aquella disciplina que que sienta preceptos o cánones para entender un texto o un discurso que cuando se hace una enumeración es decir, se da una lista de varios puntos lo que ocupa los primeros puestos es más importante y es decir, hay ahí una prioridad no es casual lo que va en primer lugar que lo que va en segundo lugar o lo que se pone al último entonces recuerden detrás de la comisión redactora que trabajó durante meses posiblemente un año no sé exactamente ese detalle seguramente hubo muchísima discusión les mencioné que había asesores o consultores que daban su opinión con respecto a qué debería incluir esta declaración seguramente muchos de los miembros eran abogados o algunos eran filósofos de distintos credos religiosos ideologías políticas y zonas geográficas bien entonces qué se pone en primer lugar qué viene después qué viene al último eso tuvo que estar bien discutido y permítanme leerles el primer considerando que seguramente tiene muchísimo peso dice así y voy a comentar considerando que la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana aquí hay algunos elementos sobre los cuales quiero reflexionar para empezar verán estamos en el primer considerando así empieza son las primeras líneas del preámbulo se mencionan tres valores bien recordemos que estamos a tres años desde la finalización de la segunda guerra mundial en la cual murieron por lo menos 35 millones de personas la mayor parte de las víctimas la sufrió la antigua unión soviética pero seguramente fue algo bárbaro salvaje tremendo creo que los peores epítetos podemos aplicarle a una guerra bombardeos muertes destrucción angustia la pérdida del sentido de la vida etcétera etcétera algo horrible demoníaco si es que en realidad el peor de los males para un ser humano es la guerra entonces desde ese punto de vista no se comprende por qué la paz está en último lugar que se menciona como primer valor seguramente eso refleja la correlación de fuerzas que hubo en la comisión redactora o en la asamblea general de las naciones unidas sabemos que la libertad es el el valor máximo para occidente en cambio la justicia es el el valor por antonomasia para el ex bloque comunista pero y por supuesto ambos bloques se impugna y a la final se ponen de acuerdo en esta declaración bueno en realidad ya les dije seis países del bloque comunista entre ellos la antigua URSS no votó a favor bien no sé si por favor confírmenme no sé si les dije por qué la unión soviética estuvo en contra de se abstuvo de votar a favor de esta declaración no provee ya gracias bien entonces ya en el inmediatamente voy a dar por lo menos dos razones para ello el mundo está está dividido estamos ahora en la guerra fría la discusión entre capitalismo y comunismo o socialismo está en en el ambiente y bueno entonces creo que no puedo pasar de alto por alto en nuestro curso el que en esta declaración de derechos en la primera línea aparezcan tres valores y dicen el tienen por base y aquí se mencionan dos cosas y estos valores están basados en dignidad intrínseca y segundo el bueno reconocimiento de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana y y y y y y y y y bien cuál es el fundamento en que se asientan estos valores fundamentales nosotros hemos estudiado libertad, justicia aquí están confirmados esos valores asumidos tienen por base y se mencionan dos cosas pero en primer lugar se pone la dignidad intrínseca intrínseca significa en sí mismo dignidad de los seres humanos dignidad que no es otorgada por nadie podemos ir dignidad innata con natural al ser humano podríamos nosotros discutir qué es dignidad eso no está no está claro y para ello podríamos ver antecedentes en la historia de las ideas historia de la cultura esta palabra dignidad tiene varios usos por ejemplo pensemos en en ciertos cargos altos se entienden como dignidades por ejemplo el gobernador o prefecto el obispo el un juez de la de la corte provincial son dignidades y en ese sentido un uso que tiene esta palabra porque es ambiguo se puede entender de varias maneras está presuponiendo una jerarquía lo digno es lo que está arriba en las en los primeros escalones lo lo que está abajo es indigno entonces el hay un un sentido peyorativo que tiene la palabra dignidad y por lo tanto bueno por supuesto no el la la idea en la siguiente línea se nos habla de iguales derechos y por lo tanto estaría descartado entender la palabra dignidad como que supone una desigualdad peor si que hablamos de castas y como es el caso de la India los de las castas inferiores son incluso intocables y y eso por nacimiento nuevamente bueno dejemos de lado ese caso particular creo que la mejor manera de entender en este texto el significado de la palabra dignidad es relacionarla con valor y valor intrínseco que tiene el ser humano y por otra parte en la base de esos valores está en la igualdad de derechos este valor de a ver bueno dice igualdad de derechos esa esa idea va a estar repetida en en el artículo uno pero vamos por partes primero acabemos el preámbulo antes de pasar al al articulado iguales derechos bueno este es una estamos hablando de una declaración después de 18 años en 1966 se hicieron dos pactos internacionales pactos que tienen que tenían que ser ratificados por los estados me permiten un ratito por favor a ver les pido disculpas por esta interrupción ajena a mi voluntad pero vamos a continuar estaba hablándoles de la igualdad de derechos en realidad tenemos un derecho a la igualdad pero que tengamos iguales derechos eso es algo que si disculpen perdón avancemos queridos estudiantes les decía que quería entre paréntesis mencionarles que hay una desigualdad de derechos solamente les menciono la de la propiedad privada no es verdad que un recién nacido en una familia acomodada rica que tiene derecho a herencia tenga los mismos derechos que alguien nacido en una familia pobre desposeída bueno aparte de eso si quiero también hacerles caer en cuenta que se menciona aquí de derechos de todos los miembros de la familia humana esto de de familia como debería entenderse es simplemente un lenguaje figurado literario o deberíamos tomarlo literalmente al pie de la letra personalmente creo que es lo segundo somos familia que significa eso que tenemos los mismos papá y mamá y me estoy refiriendo a todo el género humano recuerden esto no es una declaración de de un país como puede ser Francia Alemania España estamos en un organismo internacional las Naciones Unidas y estamos hablando de de toda la especie humana ahora yo les voy a subir un artículo en el cual se hace referencia a en qué época vivieron la pareja papá y mamá el de todos en los miles de millones de habitantes que actualmente estamos sobre el planeta es este artículo que tiene bueno está en inglés publicado en la revista Nature en el año 2004 escrito por un equipo compuesto por tres investigadores Douglas LT Rode Steve Olson y Joseph T. Chang el título del artículo es el modelando los los ancestros comunes recientes de todos los humanos vivientes lo cual quiere decir lo siguiente pensemos en lo que es un árbol genealógico tenemos aquí un árbol obviamente aquí están las raíces acá un tronco común y las ramas y acá está la copa nosotros ubiquémonos aquí arriba aquí y vamos descendiendo el ir para abajo significa retroceder en el tiempo por ejemplo la mayoría de nosotros como mestizos somos una mezcla de españoles e indígenas seguramente si nosotros nos remontamos al al siglo dieciséis quinientos años hace vamos a encontrar el el padre de toda de todas las personas que llevan un determinado apellido y eso igual por ejemplo si si vamos a a otras ciudades por ejemplo de de américa este mismo equipo si no estoy mal tiene un estudio de en la ciudad de quebec que es francófona como a través de estudios genealógicos podemos determinar el el origen de una determinada familia en esa ciudad de quebec y si nosotros nos nos remontamos vamos descendiendo hasta llegar acá y el al inicio del tronco común detrás de lo cual detrás de esta raya ya todos los seres humanos tenemos la misma parentela aquí ya no nos diversificamos y bueno y podemos hablar que este es un periodo de unos doscientos mil años el si si ustedes el me me presionan un poco podría ir a las raíces y y aumentaríamos a trescientos mil años el el periodo en el cual el hombre está sobre el planeta o en todo caso si ya hablamos en sentido amplio o lato podríamos ir incluso hasta pero no más de cuatrocientos mil años ahora en qué época vivió esa primera pareja y para nada estoy hablando de Adán y Eva y esa pareja hombre y mujer de la cual desciende pero la la pareja más reciente y esos son los los ancestros comunes más recientes de todos los siete mil quinientos millones de personas hoy ya ahora ya somos cerca de ocho mil millones en qué época vivieron vivió hasta la los ancestros comunes más recientes y una de las conclusiones del artículo es precisamente la de determinar ese rango de fechas y por un lado pone el bueno hay en realidad dos fechas seguramente esto está para entender el cabalmente debería yo yo mismo saber un poquito de estadística que lamentablemente el ignoro no sé nada aquí se habla de de una media ese es un término técnico no sé exactamente qué significa pero aquí dice el ponen la fecha una de las fechas es mil cuatrocientos quince antes de cristo o el cincuenta y cinco de nuestra en este periodo se viviría vivirían aquella aquella viviría aquella pareja nuestros papá y mamá de todos los habitantes actualmente vivientes sobre el planeta bueno en el dos mil cuatro esto que tiene por supuesto base científica hay una modelización creemos que el ser humano apareció en el en el centro de África y desde ahí emigró hacia todo el mundo en base a la evidencia empírica disponible se llega a esta conclusión otro de los resultados finales de este artículo es que todos todos los seres humanos actualmente vivientes tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto entonces esto es una muestra de que cuando hablamos cuando la declaración habla de que somos una familia humana eso es verdad y de ello también también esta cuestión de que somos familia y por lo tanto si tenemos los mismos papá y mamá eso significa que somos hermanos algo de eso está retomado en el artículo uno a ver pero antes de pasar al artículo uno permítanme comentar otros de los considerandos estoy en el preámbulo en el en el tercer considerando se habla de el dice un régimen de derecho que los a ver que los derechos humanos sean perdón les voy a leer la frase completa considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho fíjense que los derechos sean protegidos por un régimen de derechos por un estado de derecho protección de derechos y a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y opresión y rebelión contra la tiranía rebelión tal vez es una palabra no tan fuerte como revolución que eso ya tiene connotaciones que pueden ser de uso de la de la fuerza la violencia las armas con derramamiento de sangre dice pero lo importante en lo que quiero recalcar es que la rebelión contra la tiranía no se reconoce como un derecho todavía no estamos en los artículos en donde empieza la enumeración la lista de los derechos entonces rebelión contra la tiranía no es un derecho bien y digo esta fue una de las razones por las cuales por lo menos seis países del antiguo bloque comunista no votaron a favor de la declaración si no estoy mal fue Rusia quien hizo la propuesta de de que dentro del articulado se reconozca este derecho de los pueblos derecho colectivo de rebelarse contra una tiranía una tiranía por supuesto es la que no reconoce derechos la que anula los derechos y entonces el pueblo tendría o debería de alzarse contra ese tirano no fue aceptado y por lo tanto el quien quien se ve el negado en esa proposición entonces porque va a estar a favor ahora esto sucedió en el tercer considerando en el quinto se habla de de que los pueblos y si considerando que los pueblos de las naciones unidas me salto unas líneas se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida tampoco se reconoce como derecho progreso social y elevar el nivel de vida bien bueno no podemos esperar que ningún trabajo humano o bueno casi ningún trabajo humano sea perfecto por más que se hizo un grandísimo paso adelante con esta declaración obviamente hay fallas hay hay defectos y he puesto dos dos de ellos lo de declaración para mejorar el nivel de vida eso se va a hacer más tarde en el año 1966 hay otra declaración en la que se habla de el progreso de los pueblos y es todavía el del año 86 y no estoy mal bueno en el en el receso les puedo buscar y darles la fecha exacta entonces aquí tenemos un par de omisiones de derechos que no están reconocidos en en esta declaración a ver y el último considerando dice considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso la asamblea general proclama la presente declaración entonces se habla de concepción común lamentablemente no hubo ese consenso esa unanimidad ni siquiera cuando hablamos de cosas tan fundamentales como es los derechos les puedo decir que después de 18 años en 1966 se hicieron dos pactos internacionales uno con respecto a los derechos civiles y económicos y un segundo aparte separado con respecto a los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos el primero fue ratificado por los estados unidos pero no el segundo y al revés china ratificó la declaración el pe perdón el pacto pacto internacional ese es obligatorio lo que se llama en el derecho vinculante para los para los estados signatarios china es signatario del pacto sobre derechos económicos y sociales pero no ratificó el pacto de derechos civiles y políticos al revés de lo que hizo eeuu unidos bueno podríamos decir por lo menos es preferible que un estado se comprometa por lo menos a uno de esos dos tipos de derechos en vez de que no se comprometa a ninguno bien entonces el no había esa concepción común de la que habla el último considerando y aquí menciono que otro de los de las razones tal vez la segunda por la que países del bloque excomunista no votaron a favor es que en el artículo diecisiete numeral uno se habla de la propiedad individual propiedad privada eso no puede aceptar ningún comunista que sea un derecho humano bueno y aparte de eso dos países más se abstuvieron de votar porque no estaban de acuerdo con la igualdad igualdad que aparece ya en el en el primer considerando y también en el artículo uno que les voy a leer a continuación esos dos países fueron Arabia Saudita que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres o entre varones y mujeres y tampoco el la antigua Sudáfrica que en ese tiempo estaban el bajo el régimen de apartheid que significa que la segregación entre blancos y negros los propios nativos de del país no podían tener acceso a ciertas zonas a ciertos lugares o espacios a menos que tengan un permiso bueno a ver pasemos a la a la proclama dice la presente declaración como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones sean a ver promuevan el respeto de estos derechos dice y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos tanto en los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción bien entonces antes de empezar con el artículo uno en la proclama después de los considerandos se está diciendo que individuos pueblos y naciones y y están obligados a que se efectivicen estos derechos y de ser posible de ser necesario incluso con medidas de carácter internacional es decir entre las naciones entonces eso es importante quienes deben velar por la efectividad de los derechos son todos individuos pueblos y la comunidad internacional y bien esto es lo que se conoce con nombre de erga omnes es decir derechos frente a todos erga omnes está en latín no es simplemente derechos frente al rey frente al monarca o al poder público sino que se mencionan tres cosas individuos si la colectividad la sociedad y la comunidad internacional el conjunto de las naciones y ellos son los los que tienen la tarea el deber la obligación de garantizar que se hagan efectivos que no no sean bonitas palabras en el papel sino que se hagan realidad en la práctica bien el voy a avanzar hasta el artículo uno y ahí hacemos una pequeña pausa les leo dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos el yo les les leí el un artículo uno en el cual ya no no recuerdo exactamente en qué constitución estaba en la que se decía que era una de las francesas posiblemente del año cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho si es que no es alguna anterior del siglo dieciocho que todos los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales aquí no está el verbo permanece por lo tanto hay una pérdida de lo que fue esa ese reconocimiento anterior al nacimiento somos libres e iguales en derechos pero después ya no no se dice eso todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y fíjense entonces nuevamente la insistencia en pero primero está la libertad después de igualdad dice y aquí viene una segunda parte estamos en el artículo uno dotados como están de razón y conciencia es decir por ser racionales y conscientes deben comportarse fraternalmente los unos con los otros y artículo uno ya el obligación es obligatorio comportarse fraternalmente comportarse fraternalmente los unos con los otros por estar dotados de razón y conciencia bien a ver fíjense fraternal viene de frater que en latín significa hermano comportarnos como hermanos que los somos ya anteriormente he explicado que en realidad hemos nacido de los mismos papá y mamá entonces somos hermanos somos una familia eso lo doy como un hecho atestado por la ciencia a partir de que somos hermanos entonces tenemos la obligación de comportarnos como tales si somos hermanos no nos vamos a robar a matar a perjudicar y entonces una segunda idea que en la cual quiero insistir es que a pesar de que estamos en una declaración de derechos en el artículo uno ya se menciona un deber bueno antes vimos que en la proclama ya se menciona quienes son los que van a estar van a ser los responsables porque se lleve a la práctica y eso es un deber aquí en el artículo uno se menciona otro deber entonces hay esa correlación entre derechos y deberes bueno vamos aquí a suspender la clase por un momento eso